Por senderos de esta tía La memoria les señala la ruta De sus destinos Uno se gana su suerte Con su cruz hecha de cerros Hay ríos que yacen muertos Abrazando sus senderos Prefieren morir penando A vivir con traicioneros Si yo choquiapu Si yo cansado Si yo choquiapu Tan traicionado En tus aguas ya no habitan Ni sirenas ni pescados Solo tristes desconsuelos Con penas de condenado Si yo choquiapu Si yo amargado Si yo choquiapu Atormentado Las tierras de arriba abajo Son las que sienten tu pena Se abrazan a tus dos entes Y se están quitando la vida Por senderos de esta tía Cruzan ríos peregrinos Unos parecen borrachos Otros caminan tranquilos Hay ríos que van cantando Alegrando los caminos Que triste es vivir cantando Cuando estamos tan dolidos La memoria les señala La ruta de sus destinos Unos llegan a su suerte Con su cruz hecha de cerros Hay ríos que yacen muertos Abrazando sus senderos Prefieren morir penando A vivir con traicioneros Si yo choquiapu Si yo cansador Si yo choquiapu Tan traicionador Las tierras de arriba abajo Son las que sienten tu pena Se abrazan a tus dos entes Y se están quitando la vida Si yo choquiapu Si yo amargado Si yo choquiapu Atormentador Debe ver de tus aguas Al pasar por la Florida Debe ver de tus aguas Aunque me cueste la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!